Saludos y bienvenida a nuestra visita guiada por Ecuador. En este viaje visual, descubriremos los paisajes físicos y culturales que definen a esta fascinante nación sudamericana. Desde sus regiones geográficamente diversas hasta los atributos únicos de su gente, aspiramos a brindar una comprensión inmersiva de la exquisitez del Ecuador. Geográficamente, Ecuador está posicionado globalmente en un cruce de caminos clave que une América Central y del Sur. Cada minuto detalle sobre la ubicación de Ecuador desbloquea historias intrigantes de su tumultuoso pasado geológico y la inquebrantable resiliencia de su gente. Ecuador, una nación interesante, limita con Colombia al norte y Perú al sur y al este. Su distinción como el único país del mundo que lleva el nombre de una característica geográfica es otra pluma en su sombrero. El Ecuador pasa por el país, trayendo condiciones climáticas únicas que contribuyen a la riqueza biológica del Ecuador. Ecuador, que comprende cuatro regiones naturales, la cordillera de los Andes, la selva amazónica, la costa del Pacífico y las Islas Galápagos, es un verdadero epítome de la diversidad geográfica. Cada área representa un paisaje, clima, flora y fauna distintos, pintando un vibrante tapiz de las creaciones de la naturaleza. Ecuador está plagado de una cantidad impresionante de volcanes, en particular, lo que lo convierte en el hogar de algunos de los volcanes activos más altos del mundo, incluido el legendario Chimborazo. Los picos de estas montañas atraviesan el cielo, ofreciendo panoramas impresionantes y oportunidades de senderismo temerarias. La selva amazónica en Ecuador atrae con una variedad de biodiversidad exótica y espectacular. Reconocida como una de las regiones con mayor diversidad biológica de la Tierra, la Amazonía promete la aventura de su vida, descubriendo especies esquivas e intrigantes culturas indígenas. A lo largo del Océano Pacífico, la costa del Pacífico de Ecuador es famosa por sus playas bañadas por el sol, pueblos costeros y una multitud de deportes acuáticos. La calma inherente de sus suaves olas contrasta marcadamente con el poder oceánico del Anillo de Fuego del Pacífico, con el que el país comparte frontera. Las Islas Galápagos, provincia del Ecuador, conforman un archipiélago como ningún otro. Reconocida mundialmente como el principal destino mundial para la observación de la vida silvestre, Galápagos alberga una próspera bestia de vida marina, y especies endémicas que han encantado a la humanidad desde que Charles Darwin puso un pie aquí en 1835. La generosidad natural de Ecuador se extiende para mostrar una variedad de paisajes escénicos acentuados por bosques nubosos, cascadas en cascada y lagos idílicos donde se pueden ver impresionantes reflejos de los alrededores. Cada panorama es un testimonio del geopatrimonio, y los esfuerzos de preservación ambiental del país. A medida que profundizamos en la esencia del Ecuador, es esencial reconocer la vibrante mezcla de culturas y etnias que habitan este hermoso país. Si bien el español es el idioma oficial, las lenguas indígenas se hablan ampliamente, particularmente en los pueblos rurales de montaña y los asentamientos amazónicos. La identidad cultural de Ecuador está moldeada por una amplia gama de influencias indígenas, especialmente los quichua, cuyas tradiciones, idiomas y costumbres contribuyen significativamente a la vida nacional, y a la comprensión de la rica historia que sustenta su existencia moderna. Una de las características predominantes de la cultura ecuatoriana es su fusión de elementos nativos, españoles y africanos, más visibles en su arte, música y gastronomía. Este diálogo intercultural ha dado lugar a una nación distinta, ricamente diversa y cada vez más globalizada, haciendo de Ecuador un sitio fascinante para el turismo cultural. Adornado con una variedad de ciudades coloniales, Ecuador exhibe con orgullo su encanto histórico. Iglesias cautivadoras, arquitectura cautivadora y plazas impresionantes son recordatorios sensibles de una época pasada, un período de conquista española y la posterior lucha por la independencia. Cuenca, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sirve como corazón cultural y geográfico de Ecuador. Esta ciudad está adornada con encantadoras plazas coloniales, grandes catedrales y estrechas calles adoquinadas. La tranquila ciudad de Cuenca está rodeada de escarpadas montañas y florece con coloridos jardines, que ofrecen una irresistible mezcla de patrimonio, arte y naturaleza. Aventurándose hacia el norte, el mercado indígena Otavalo es una inclusión obligatoria en cualquier itinerario ecuatoriano. Este vibrante mercado cobra vida todos los días, pero especialmente los sábados, cuando toda la ciudad parece vender y comprar textiles, joyas y otras artesanías autóctonas. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador y centro económico del país, es a la vez moderna e histórica, comercial y cultural, dinámica y relajada. Guayaquil, una juxtaposición única de lo antiguo y lo nuevo, cuenta con un concurrido paseo marítimo, un fascinante malecón 2000 y un espléndido distrito colonial entre sus muchas atracciones. El Inti Raimi, la ceremonia del solsticio de Quichua para honrar al dios Sol Inti, es una tradición profundamente apreciada en Ecuador, evoca la importancia de la agricultura, la fertilidad y la relación entre los humanos y la naturaleza. Este viaje del pueblo andino hacia el orden cósmico reúne danzas coloridas, música tradicional y ceremonias, destacando la influencia duradera de la cultura indígena en la sociedad ecuatoriana moderna. El atractivo de la identidad cultural del Ecuador también está igualmente entrelazado en sus tradiciones culinarias. Debido a su encrucijada cultural, la cocina ecuatoriana se hace eco de las complejidades de sus diversas raíces criollas, indígenas y afrodescendientes. Desde el delicioso ceviche de la costa hasta el tradicional conejillo de indias de las tierras altas, cada plato es un sabor delicioso de la historia y el presente del Ecuador. En este tapiz cultural, no nos olvidemos del pueblo de Baños, famoso por sus impresionantes paisajes y actividades de aventura al aire libre. Ubicado bajo la sombra del activo volcán Tungurahua, Baños ofrece espléndidas vistas de cascadas y paisajes exuberantes. La ciudad también ofrece una gama de actividades emocionantes, que incluyen paseos en canoa, ciclismo de montaña y rafting en rápidos. Cuando cae la noche y las comunidades locales se unen, la vibrante música de Ecuador anima las calles. Desde los contagiosos ritmos de la música andina hasta los sensuales ritmos de la cumbia afroecuatoriana, los paisajes sonoros cobran vida con diversas expresiones musicales. Cada paso que das en Ecuador desentraña un nuevo descubrimiento, una maravilla oculta y una historia cautivadora. Desde exploraciones históricas hasta inmersiones culturales y fascinantes encuentros con la vida silvestre, la exploración del medio del mundo permanece incompleta sin reconocer su vasto tapiz de patrimonio humano y natural. Impulsado por un pasado de civilizaciones incas y conquistas coloniales, pero mirando decididamente hacia el futuro, Ecuador hace más que simplemente armonizar su historia y modernidad, los orquesta en una magnífica sinfonía que resuena en todo el continente. Proporcionando una alegre fusión de kitsch y tradición, las artes callejeras de Ecuador desafían y entretienen, a menudo ilustrando mensajes de cambio social, preocupaciones ambientales o comentarios políticos. La selva urbana de Quito, Cuenca y Otavalo cobra vida con vibrantes murales que revelan el alma artística del país. Por supuesto, una exploración de Ecuador no está completa sin saborear su mundialmente famoso chocolate. Estudiar la cultura del cacao de Ecuador, y las técnicas de procesamiento para preparar una barra suculenta que fácilmente podría competir con las mejores de Bélgica genera un nuevo nivel de aprecio por el food de los dioses. Ecuador puede presumir con orgullo de ser el país con más variedad natural por kilómetro cuadrado del planeta. Sus cuatro mundos de diversidad la Amazonía, la costa, la sierra y las islas Galápagos son prueba de ello. Este país contiene un 8% de todas las especies animales del planeta, y un 10% de la flora. Profundizamos en el corazón de esta diversa y vibrante nación sudamericana, explorando su capital, Quito, descubriendo sus encantadores terrenos y descubriendo su rica cultura y patrimonio, así como su próspera flora y fauna. Este es el viaje de su vida tal como le traemos eso es Ecuador. Nuestra primera parada es Quito, la capital de gran altitud ubicada en el corazón de los Andes, y la segunda capital más alta del mundo. Visualmente, es una mezcla intrigante de arquitectura colonial española, magníficas iglesias y rascacielos modernos. El centro histórico de Quito, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio vivo de su pasado colonial. Sus estrechas calles adoquinadas flanqueadas por majestuosas iglesias, palacios y mansiones recuerdan a una época pasada, que nos remonta al pasado, cuando esta ciudad era un importante centro del Imperio Español en el Nuevo Mundo. Sobre la ciudad se eleva el icónico Panecillo, una colina volcánica que ofrece magníficas vistas de la ciudad. En su cima se encuentra la Virgen de Quito, una colosal estatua que se ha convertido en emblemática del espíritu y la religiosidad de la ciudad, además es la estatua de aluminio más alta del mundo. Nuestro viaje nos lleva a Mindo, un tranquilo pueblo ubicado en un bosque nuboso y conocido por su abundante avifauna. Una visita obligada es la Granja de Mariposas, donde los visitantes pueden presenciar el ciclo milagroso de Metamorfosis, y maravillarse ante el caleidoscopio de colores y patrones que encarnan estas delicadas criaturas. Jadear de asombro ante los magníficos picos nevados del Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador, a medida que avanza nuestro viaje. Ubicada entre estos imponentes gigantes se encuentra una importante reserva de vida silvestre, que brinda santuario a la notable vida silvestre andina, y ofrece vistas impresionantes de los diversos ecosistemas de la reserva. A medida que regresamos al continente, nos sentimos atraídos por el pequeño pueblo costero de Canoa, un paraíso para los surfistas donde los días serpentean suavemente en medio del sonido de las olas rompiendo, y la puesta de sol sobre el horizonte interminable pinta una escena mágica. Esperamos que nuestro viaje haya sido un vistazo a los interminables tesoros que esta nación sudamericana tiene reservados, y un vívido testimonio de su condición de tierra de los cuatro mundos. Ecuador, una tierra que, una vez visitada, permanece para siempre en el corazón y la memoria, ofreciendo una experiencia que trasciende lo ordinario y te acerca a la naturaleza, a la historia y a tu yo interior. En la línea de esta pintoresca nación, no retrocedas hacia el pasado. Esperamos un futuro optimista para la esperanza económica y la preservación de la vida silvestre, para mejorar la cultura indígena y el desarrollo turístico. Queda mucho por explorar, comprender y conservar. Si has llegado hasta el final de este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sigas viendo contenido como este. Hasta la próxima, Zoom viajero.